En su análisis de las elecciones europeas, el coordinador de Ciudadanos por Alcázar, Unión de Ciudadanos Independientes, expresa su compromiso con el Partido de la Ciudadanía, Ciudadans, en el que se va a integrar antes del próximo proceso electoral. Quiero dejar muy claro que Ciudadanos se consolida como una opción nacional, como un partido constitucionalista, como un partido que plantea la regeneración política y que huye de todos radicalismos. Lo digo con conocimiento de causa, sobre todo pensando en que hay formaciones políticas que probablemente estén ancladas dentro de lo que es radicalismo que con el tiempo iremos viendo hacia dónde nos conduce. Montalegre, que es coordinador regional de UZIN, considera que los resultados electorales no se pueden extrapolar a otras elecciones. Estas elecciones solo se pueden analizar en clave europea. Solo, por una razón obvia, porque estamos hablando de una circunscripción única, esto que lo tenga en cuenta todo el mundo. Estas son las elecciones, desde mi punto de vista, probablemente de las más democráticas, porque vale lo mismo el voto de un ciudadano que vive en Cádiz que de un ciudadano que vive en Barcelona, porque a ser circunscripción única todos los votos suman. La valoración de UZIN apunta que desde las europeas de 2009 el PP ha perdido 1.589 votos y el PSOE 1.196 en Alcázar de San Juan, mientras que Izquierda Unida gana 806 y UPyD 637. Ciudadanos, por su parte, consiguen alcanzar un porcentaje solamente ligeramente inferior a la media nacional sin haber hecho campaña local. Dos formaciones políticas nuevas, Podemos, que ha tenido un éxito importante, 737 votos, y nosotros, ciudadanos, que prácticamente sin hacer campaña de ningún tipo, no hemos hecho absolutamente campaña, hemos obtenido 191 votos, que el tiempo dirá, efectivamente, hacia dónde nos conduce. En su análisis electoral, Montialegre destaca la irrupción de Podemos, un partido surgido del descontento, del que habrá que conocer cuáles serán sus propuestas de gobierno, pero que también ha venido a causar una ruptura por la izquierda. Y esto supone que haya entrado en crisis importante el Partido Socialista. Es decir, yo me sorprendía ayer cuando yo veía la euforia que tenían en la sede del Partido Socialista, cuando todo el mundo sabíamos que se había producido una sangría de votos enorme en el Partido Socialista. Por tanto, mientras que en Alcázar de San Juan los dirigentes del PSOE se estaban riendo y se estaban felicitando, su partido a nivel nacional estaba sufriendo una derrota importante, que eso era algo que a mí me sorprendió.